El tesorero de la cooperativa pesquera en Cozumel, Hilario Zulub Castro, señaló que ya ha entrado en veda especies como la langosta, el mero y el abadeco como parte de su fase natural de reproducción. Pero pese a esto, la pesca furtiva ha sido una problemática desde hace ya varios años y que ahora más que nunca puede afectar el desarrollo de reproducción de las especies marinas. Señaló que las autoridades correspondientes deberían poner más atención sobre este tema de pesca furtiva. Sí, eso de la pesca furtiva en todos lugares existe y pues es como un cáncer que es difícil combatirlo, pero pues no difícil de, ¿cómo se llama? Si las autoridades se preocuparan en este medio, meterles ganas a esto, porque si no nos respetamos como cooperativa, todos debemos respetar, ¿por qué? Porque si nosotros acabamos la gallina de huevos de oro, como que ya no, ¿no? Entonces hay que respetar, y no es mucho, son cuatro meses que se dan, ¿no? Para que este bichito, pues que se llama langosta, ¿no? Este desove y haga su ciclo como debe ser, ¿no? Entonces haya más producción, que no vaya pasando como otros lugares que usted ya está enterado, ¿no? Que ya su producción ya se va a la baja. ¿Por qué? Porque nosotros nosotros como pescadores y X gentes que tenemos, bueno, que es muy aparte de las cooperativas, no respetamos ese tipo de vedas. Aparte de eso, pues ahorita tú debes saber que no solamente la langosta en vedas, tenemos en vedas lo que es la escama y especies populares que son como el mero, abadejo, cabría, en fin, todas las especies que son la conveniencia del mero y el abadejo. Entonces, pero no como cooperativa, igual hacemos hincapié en esto, y los dos meses que están accionados de vedas no pescamos ni un tipo de especie de escama que esté en vedas. Por el simple hecho, como te estoy platicando, que si no respetamos vedas de ningún tipo, vamos a terminar muy mal. ¿Y qué le vamos a contar a nuestros nietos? Ojalá la gente que nos venga a preguntar, pues, ¿y cómo se acabó? Pues uno mismo lo está acabando, ¿no? Pues hoy hay tiempo de hacer otro tipo de, ¿cómo se llama? De mentalizar, de no decir, ¿sabes qué? Esto no se pesca por cuatro meses, pues ahí buscaremos qué hacerlo para sobrevivir, porque no es muy fácil. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado.